El nevito ese que en vez de agradecer que vivió gratis en casa de Larry y que si él lo demandó fue porque él le quería robar un dinero. Tras el gigantesco escándalo que ha protagonizado Larry Ramos, actualmente el nombre de Ninel Conde está en todas las portadas de medios de comunicación y revistas del espectáculo. Esta noticia literalmente ha llegado a todos los medios de comunicación y redes sociales. De hecho se supo que Larry Ramos tuvo que pagar una fianza de más de 5 mil dólares para poder salir de las instalaciones de la policía. Pero aún así, debido a que está tan involucrado en este caso, ahora es la mamá de Larry Ramos quien salió a apoyar a su hijito. En estos negocios de Larry Ramos están involucradas más de 200 personas, a las que al parecer Larry les dijo que haría con su dinero una cosa y al final no hizo nada. Y ese dinero quién sabe dónde quedó. No obstante, su mamá, llamada Diosa Mendoza, quiere limpiar la imagen de su hijo, apoyándolo y justificándolo todo el tiempo. Y tampoco pues hay que dejarse llevar por todo lo que la gente dice, porque el diablo es mentiroso. A través de medios de comunicación se dieron a conocer unos audios de la mamá de Larry, donde incluso se puede escuchar cómo ella le está suplicando a los afectados que no señalen a su hijito con la policía, porque no lo quiere ver en las instalaciones de las autoridades. Diosa Mendoza le pide a la gente que no se dejen llevar, por lo que otras personas están diciendo de Larry que ella únicamente le pide a Dios que bendiga las palabras de cada persona y que por lo menos reconozcan las cosas buenas que hace la gente. Ella empezó a contar que Larry Ramos era el menor de su familia y que cuando salió del colegio, él por su propia cuenta, buscó una iglesia para poder bautizarse. Obviamente para este momento muchísimas personas llegaron a pensar, esta señora quiere tapar el sol con un dedo. Pero esto no fue todo. Mendoza también señaló al ex socio de Larry Ramos, Titus Mulamba, de querer afectar la imagen de su hijo, simplemente porque él es muy malo y quiere ser como Larry. El ne**ito ese que en vez de agradecer que vivió gratis en casa de Larry y que si él lo demandó fue porque él le quería robar un dinero. En estos audios podemos notar como la mamá de Larry se refiere a Titus de una manera tan característica que en verdad es cero correcta. Pero aún así dijo que él únicamente se estaba dedicando a afectarle los sentimientos a las demás personas. Les empieza a decir cosas que supuestamente ni él se las cree. Sin embargo la cosa no termina aquí ya que Titus a través de una entrevista con el mismo programa de Ventaneando reveló que en verdad quien estaba tomando ventaja acerca de su amistad era Larry y no él. Titus comentó que Larry en su momento estaba viviendo con un tío y dos primos suyos. Entonces Larry al ver que Titus estaba solo, todo el tiempo se la pasaba en su apartamento. Comía, dormía con él e incluso utilizaba su ropa. Por si fuera poco, Diosa Mendoza también compartió en este audio que su hijo hace muchísimas labores altruistas y que esas labores son las que Titus debería de contar. Que Larry salía a hacer campañas para matar el hambre a las personas que no tenían que comer allá. A final de cuentas en esta emisión de Ventaneando dieron a conocer que el FBI ya formalizó la declaración en contra de Larry Ramos por haber realizado negocios electrónicos. No muy ilegales que digamos. Si al final las autoridades descubren que Larry Ramos sí hizo todo, por lo cual se le está señalando. Él tendría un veredicto de más de 20 años en las instalaciones de la policía. Pero estos 20 años serían por cada cargo que le han dado a conocer, los cuales hasta este momento ya son más de 3. Ninguno son santos, pero nadie tiene derecho a estar juzgando a otro, porque para perfecto solamente Dios. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate esta noticia. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.